Buenas Sayans, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hacer un vídeo de análisis de esto que tanto me gusta hacer y espero que tanto os guste a vosotros Y hoy vamos a coger no todos los Majin Buu, sino lo que van a ser Majin Buu delgado, por así decirlo El Pure Evil, el Super, Gotenks, Piccolo o Ultimate Gohan Va, básicamente todo lo que viene siendo Buu, por así decirlo, no rechonchete y delgadito, ¿vale? Ni siquiera el Niños, ¿no? Que eso ya lo haré para otros vídeos Entonces vamos a analizar un poquito todo esto Es el top, pues, voy a dejar fuera a este, de acuerdo, de aquí, que no tiene forma SSR Como curiosidad diré que, bueno, pues, si va a subir el superataque de este, de aquí, ¿vale? De esto ya que comparten, como ya expliqué en el vídeo de, bueno, guía de cómo saber qué personajes que tienen superataque farmeable Como están en el mismo bloque, pues se suben el superataque de los unos a los otros Bueno, vamos a empezar, es un top 8 y el octavo, por supuesto, va a ser este Buu Este Buu es farmeable, es free to play, viene, pues, del Buu gordito este que se dropea de la stage del Kid Buu Simplemente, ¿de acuerdo? La de Dios de Stamina actualmente Y, bueno, pues, tiene este Doken Awakened Su Lineskip, pues, hiper obsoleta Todos los tipos de la que más 20% Causa su Extreme Damage, que más 2 contravias 50% por encima a él mismo Por lo cual, más o menos es autosuficiente Y, bueno, pues, Lineskip son Majin, Brutal Beatdown, The Innocence, Metamorphosis, Infinity, Regeneration Formidable Enemy y The World Standing Tall Entre las categorías, tanto de Resurrected Quarres como de Majin Buu Saga Y, bueno, pues, realmente es muy, ya no es ni segundo, por así decirlo Sino ya es, en plan, banquillo de estos de, como se dice en el fútbol, ¿no? Ya reservas totalmente Y, bueno, pues, no sería nada Eso simplemente serviría, pues, para meter ese hueco, ¿no? Que te pueda faltar en alguno de estos equipos El siguiente sería este Buu, tipo Super En el cual, bueno, pues, también es una recompensa de torneo No es free to play, ¿vale? Lo dieron en el noveno, en la global y en el onceavo en la japonesa También sale en el banner, por si queréis alguna preguntita sobre De los cílicos de ese ser garantizado del torneo A los tipos físicos de ataque más 50% Causa Stream Damage Y algo positivo de esta carta es que baja el ataque del enemigo Aparte, como pasiva es un healer, ¿de acuerdo? Te está curando mil puntos de vida por cada esfera de aquí obtenida Que en su momento era muchísimo realmente Pero ahora mismo, con las vidas que tenemos 300.000, 400.000 de vida, ¿no? Por así decirlo Se queda bastante, bastante cortito The Lynx, pues, el mismo set de Lynx prácticamente Majin, Brutal Beat and the Innocence, Metamorphosis Infinity Regeneration, Fear and Faith Lo cual está muy bien Y The World's Tending Toll entra sobre la categoría de Majin Buu Saga Que la verdad es que no entiendo por qué Este está en Resurrected y este, ¿no? Si es el mismo, prácticamente Pero bueno, así está, así es Bandai Y bueno, pues, aquí tenemos unas estadísticas decentillas, ¿no? Para ser un personaje que hace tanto tiempo que vieron Y que hace falta un Awaken Y que como digo, como hago estos vídeos Y después habrá, seguramente después de este vídeo Veréis un Buu LR, ¿de acuerdo? Y veréis también el Awaken de este seguro Con el siguiente torneo, pero yo lo hago ya y listo Vale, multiplicado aquí el 140% Y ya digo, destacar simplemente Pues el tema de la curación de vida Si quieres hacer un equipo Buu temático Pues te puede estar bastante, bastante bien Aunque habrá otros Buu Super que los tendremos que priorizar El top 6 sería este Gotenks El Buu Tengs Majin Buu Gotenks, como quieras llamarlo Es el Awaken de este ¿De acuerdo? Que ha salido y sigue saliendo los Summons Antiguamente salían mucho más Ha salido ya bastante menos Hace mucho tiempo que no lo veo por ahí Pero bueno, que si no Pues lo podéis conseguir Y su leader skill es un Nuker De acuerdo, ataque más 5% Por cada esfera de aquí obtenida Para todos Su super ataque causa daño extreme Y sella el super ataque Lo cual ya sabéis que es muy útil En Super Battle Road y en sitios así Pero absolutamente nada útil En algunos Dokkan Events Sobre todo ya de cara al final A las últimas batallas Su pasiva es que ataque más 12% Por cada esfera de aquí que obtiene Por lo cual no está tan mal Pero te delimita A solo coger esferas STR Sus Links on the Wall Stending Toll Nightmare, Majin, Overlina, Flash El cual es muy genial Metamorfosis, Formidable Enemy y Demon Y también es la categoría de Majin Buu Saga No mucho más que destacar De esta carta la verdad El tema de que se hayan super ataque Pues está curioso Y también pues eso El tema de Nuker Pero bueno, es una habilidad bastante obsoleta También se viene todo teniendo ya Nuker del 30 al 33% de ataque ¿No? Vale, el siguiente es el Majin Buu Pure Evil ¿Vale? Que hemos nombrado antes como curiosidad La verdad es que este Bueno, como líder skill A los tipos TK, Inteligencia y STR Les da aquí más 3 Y ataque y vida más 30% Casa Supreme Damage Ya estamos haciendo un poquito más de daño Y también aumenta su ataque Durante 3 turnos Este ataque es un 50% de boost Por lo cual no está nada nada mal Y su pasiva es ataque más 18.000 ¿Vale? O sea, realmente se da un buffo de ataque decente Cuando la vida es 99% por debajo Es decir que En el momento en el que dan un ataque Tanada cada una vez Pues activa su pasiva Y genial Sus links son Majin, Brutal, Beatdown, Kamekameha, Infinite, Regeneration, Nightmare The Wall Standing Tall Y Shattering the Limits Majin Buu Saga Su categoría Su estadística La tenéis aquí en pantalla Y bueno Pues ya hemos dicho Multiplicador Aquí es curioso 133% Que no es tan habitual ¿No? Pero ya digo Esta carta No es tan mala Como la realmente se ha puesto Pero obviamente no es una top tier Tienes su sable ¿No? Si la tenéis Si no tenéis ninguna otra Majin Buu Saga Pues aquí podéis meter esta Que tampoco os va a hacer tanta mal Ese ataque de más de 18.000 Pues oye Algo de daño hace Luego el siguiente que califico Es a este Majin Buu Piccolo Ahora veremos por qué Lo califico aquí A los tipos T Como Lidskill Les baja el ataque un 30% Es algo así como el Android 13 Por así decirlo Pero un poquito más suave Ya que el Android 13 Creo que era un 42% Si no recuerdo mal ¿No? Causa daño extreme al enemigo Y baja el ataque ¿Vale? O sea que está también muy muy bien Y bueno De pasiva recupera El 30% del daño Hecho ¿Vale? O sea que si tú haces 100.000 de daño Te va a recuperar 30.000 de daño Lo cual es un personaje Bastante guay Especialmente si le metemos Mucho hidden potential Aunque creo que sería Un desperdicio Ya que bueno Pues como veis Pues 9.400 de ataque En Rainbow Pues no está nada mal Y con los buffos Que hay a día de hoy Pues tampoco está nada mal Le podéis Quito y Qafool Y listo Sus links son Brainiacs, Demon, Majin, Metamorphosis Nightmare, Western Y Tony, Formidable Enemy También dentro de la categoría De Majin Buu Saga Y multiplicado el 140% Que para ser un SR ¿Vale? Porque no lo he comentado Pero bueno Viene de este SR Igual que el Gotenks Que es Majin Buu Gotenks Pues también Viene bastante bastante guay Ya digo Que no me parece del todo mal Su estrategia Si básica Son 6.500 de ataque Pero vamos Que se puede llegar A hacer una unidad Pues más o menos decente Y el tema del heal ¿Vale? O sea de que te esté curando Creo que va muy muy bien El cuarto puesto Voy a poner a este Porque es la versión mejorada Por así decir La versión de Summon Viene de este Dokkan Awaken También Para que lo podáis Más o menos visualizar Y bueno Pues recientemente Bueno recientemente Ya tiene un tiempecillo ¿No? Pero dicen este Dokkan Awaken Y a los tipos tech Les da aquí más test Y ataque y defensa Más 50% También causa supreme damage Y tiene una rara probabilidad De stun Por lo cual ya Estamos viendo que Estoneamos Ya sabéis El Super Battle Royce Puede ser muy útil Fuera de él Puede dejar de ser útil Sobre todo En décadas de que Un festival Últimas fases Este también tiene la misma Pasiva ¿No? Que recupera el 30% Del daño hecho Pero fijaos que este De estadísticas base Ya son 8.400 de ataque Aparte Simplemente por el hecho De ser tech Ya le puedes meter Nivel 5 de crítico Gratis Por lo cual Ya te está cumpliendo Bastante, bastante mejor ¿No? Y a nivel del rainbow Pues 13.000 de ataque Ya digo Si haces buenos daños Con este Y encima sale crítico Pues recupera un 30% Del daño que haces Está bastante, bastante bien Y si encima Eso pues combinas Adicionales con críticos Con tal Pues te puedes llegar A curar bastante, bastante vida ¿Vale? Su lección Perdón Su lección Esquizo Majin Brutal Víctor Metamorphosis Infinite Regeneration Fear and Faith The World Standing Tall Y Fierce Battle También la categoría Majin Buu Saga También curiosidad Mil de vida Bastante guay Y defensa 4.000 Que no está nada mal Y 140% De estadística Bueno De multiplicador De aquí Ojo También es farmeable De acuerdo Con el Buu Que hemos visto Al principio Con este Sí, con este ¿Vale? Ya que como se llaman Igual Buu Super Y este Se llama Pues bueno Pues también suben El Super Attack Vamos al top 3 Y es este Majin Buu Otenx ¿Vale? Me parece también Super guay Viene de esta carta ¿Vale? Que la vais a ver aquí Que curiosamente También podéis farmear El Super Attack Y también se llaman Buu Super Por lo cual Farmeable ¿Vale? Aquí más 3 A los tipos físicos Y ataque y vida Más 70% Que usa Supreme Damage Al enemigo Y sella el Super Attack Mismo Cosa de siempre Con estas habilidades especiales De Super Attack El sellado El stun Y demás Pues ganan bastante En Super Battle Road Y pierden En Dokkan Festivals ¿No? Su pasiva Es que los tipos Que sean super ¿Vale? Les va a bajar Un 50% Su defensa O sea que siempre Que estás enfrentándote A un héroe Le vas a quitar Prácticamente La mitad De su defensa ¿No? Y para el mismo ¿Vale? Ataque más 100% Por lo cual También viene muy bien Va a pegar Decentemente bien Sus links Son Majin Obre y una flash Que ya digo Que es tremendísimo No es muy común En villanos Pero está muy bien Kamehamehavi Es Battle Metamorphosis Extended Tall Entre la categoría De Majin Bu Saga Como todos Ya digo El tema de una flash En esta categoría De Majin Bu Saga Puede ser útil Si bien metes a Gotenks Metes a Creo que la Goku Super Saiyan 3 Creo que también estaba En esta categoría Si no recuerdo mal Pero bueno Que hay unidades Majin Vegeta Por ejemplo O sea que Tienes unidades Bastante guays Aquí con Over y una flash ¿Vale? O sea que aquí está Goku Super Saiyan 3 También O sea que Lo puedes utilizar En esta categoría Este enlace ¿No? Y bueno Pues ya veis Esta es también muy guay 9300 de vida Sí De vida 8400 de ataque 4100 de defensa Multiplicado Aquí 140% Ya digo que es un Bu Que está decente Sobre todo el tema Del bufo De quitarle la defensa A la mitad del enemigo Es algo que creo Que está bastante Bastante bien Y para Super Battle Road También puede ser Muy muy importante En el puesto número 2 Voy a poner a este Bu ¿Vale? También farmeable Bu Super ¿Vale? A los tipos Extreme físicos Les da aquí Más 3 ataque Vía defensa Más 50% Causa Supreme Dame Echar enemigo Y recupera El 15% De tu vida Curiosidad No recupera El 15% Del daño Que haces Como por ejemplo Podría ser Este Bu ¿Vale? O este Bu Que es el 30% Del daño Que tú haces ¿Vale? Sino que este Lo que hace Es el daño General Haces 1 de vida O hagas 500.000 millones De vida Te va a recuperar El 15% De tu salud Siempre Incondicionalmente Por lo cual A este personaje Por ejemplo Hay que apostarle Mucho Mucho Por adicionales No hace falta Que haga críticos Hace falta Que haga adicionales Entonces ya digo Esta es la pasiva Y es increíble Y especialmente Un extreme físico Meter un personaje Así es tremendísimo Aparte pasiva Impresionante A los tipos físicos Le da aquí más 3 Y a los extreme físicos Les añade Lo anterior Y ataque y defensa Más 40% Por lo cual Es un fijo En extreme físico Y también No un fijo En Majin Buu Saga Aunque en cierta manera También porque Los principales Bueno los principales Bellito De acuerdo Super bellito Por lo cual Le va a dar Este key más 3 A él Aunque no le va a dar La parte Del buffo Del extreme físico Pero también Le va a dar Pues eso Pues el key más 3 Tanto a él Como a Kotens Que son los principales Digamos así Físicos Que vas a meter También vas a poder meter Por ejemplo A este Gohan Y demás Y realmente Le daría como mucho Más protagonismo Pues a estos De aquí Ya digo A estos 3 de aquí De abajo Seleccionados Si no Bueno incluso también Si no realmente Solo ellos Porque son los únicos Stream físicos Así que Nada más que decir Vale De estadísticas Va muy bien Casi 10.000 de vida Casi 8.000 de ataque Y 4.500 de defensa Y yo digo Fame El superataque 135% multiplicado Pero lo importante Es el superataque Y por supuesto El número 1 Que aunque se ha quedado Muy atrás en el tiempo Creo que sigue siendo Una unidad Que da mucho que hablar Que es muy balanceada En su día Lo consideré El mejor God Leader Ahora lo consigo O sea Lo considero El mejor God Leader Todavía Pero Considero también Que hay unidades Como Supervillito Que han envejecido Y se puede utilizar En muchísimos más equipos Y bastante más potente Bueno Sabéis que es el líder De los inteligencia Que más 3 Y ataque y vida y defensa Más 70% Gol Leader clásico Tiene 2 superataques El super Kamehameha Bueno de hecho 3 superataques Kamehameha Que es el que haces Con el superataque Al 1 Hasta el nivel 4 Cuando lo subes Al nivel 5 Hace el Vice Shout Vale Aparte del nivel 5 Hasta el nivel 10 Está haciendo el Vice Shout Y cuando tienes solo Al superataque al 10 Hay un 30% De probabilidad De que haga el super Ghost Kamehameha El ataque Todos hacen daño inmenso El Vice Shout Ya empezaba Aparte del daño inmenso A bajar el ataque Y la defensa Y el super Ghost Kamehameha Kamehameha Lo que hace es Básicamente Un 60% más de ataque Y Gritty Luego es ataque y defensa Por lo cual Estás haciendo que Cada vez que os haga Digamos que A mayor superataque Que estés haciendo Le estás quitando Más ataque al enemigo Por lo cual No te va a atacar con nada O sea te va a hacer Muy poco daño Y encima también Le estás bajando la defensa Por lo cual Le vas a infligir Un poquito más de daño Siempre tú Luego aparte La pasiva Por cada esfera de aquí Que obtienes ataque Más 12% Lo cual es brutal Y recupera 3000 puntos de vida No me quiero imaginar Una hipotética cosa Que me viene a la cabeza Que es un Extrins Attawaken De una unidad como esta Puede romper Y puede hacerla Más relevante que nunca Pero bueno Creo que es algo Que queda de momento Muy lejano Sus links skills Son Beat Bad Bosses Metamorphosis Shocking Speed Fierce Battle De Wall Street Y todo el más Genicamehameha Que no he dicho Los links anteriores Pero tampoco era mucho Realmente todos Tienen prácticamente El mismo tipo De set de links Quitas Shocking Speed Metes Yo que sé Fear and Faith Es Majin Que aquí Si que lo tenemos No Majin Pero metes alguna cosilla De estas y ya está En la categoría Majin Busaga Y como veis 10.000 de vida Creo que fue de los primeros Personajes en sobrepasar Los 10.000 de vida 9.100 de ataque Y 4.000 de defensa Bueno 3.999 Es una pasada De personaje Ya digo Sigue siendo relevante Obviamente Hay muchos personajes Mejores que la día de hoy Y se ha quedado atrás Pero ya digo Que en ciertos equipos Sigue dando mucho De que hablar Y por supuesto Creo que en Inteligencia Por ejemplo Sigue siendo un fijísimo Pero ya digo Es un repaso A los Buus Quizá no es tan emocionante Como otros análisis Y demás Y también digo Que tengo esperanza De que a este Buu Le hagan el Dokkan Awakened Y tengo esperanza De que saquen un buen Buu LR Que a lo mejor Entra en este Que a lo mejor Entra en los Kid Buu Que a lo mejor Entra en los Fat Buu Por ejemplo O en los Magic Buu Tanto Good Como el Mr. Buu O como quieran llamarle Pero bueno Que eso ya lo veremos En otros vídeos Espero que os haya molado Estos vídeos Y sabéis dejar vuestro like Comentarme abajo También por supuesto Si veis algún orden diferente Si valoráis más Alguna habilidad que otra Como siempre digo En este tipo de análisis Es subjetivo O sea intento ver Lo objetivo del juego Pero yo también valoro Diferente Ciertas habilidades Que las podéis volar a vosotros De una manera también diferente Sin más Entretenimiento Os hallan Muchísimas gracias Por estar por aquí Dejad vuestra like Suscribiros para más Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias!